En breve partida, aquí está la salida, inmediatamente está ya Gran Ciudadano por fuera y también adentro está Vicky Starr, Vicky Starr a cabeza Gran Ciudadano y Tijal avanza en el gel, después va corriendo en la parte de afuera el ejemplar Melontein con el que persevera y Artie Wade a 1050 metros de camino, Vicky Starr en el comando, un cuerpo está Tijal Gran Ciudadano, adentro también está avanzando el Gran Ciudadano y también adentro va corriendo con ellos, está en la punta del ejemplar Vicky Starr en el segundo puesto, está presentándose el que persevera, afuera también Tijal y más afuera busca camino Artie Wade, Gran Ciudadano y Samuel Devil por el medio, está Vicky Starr en los 600, lo busca afuera el que persevera, por delante Vicky Starr el que persevera a su lado, Salen Devil tercero, en el cuarto está avanzando Melontein con Artie Wade, entramos en la recta a 400 metros el que persevera, Vicky Starr sale débil y por fuera también está moviéndose ahí con ellos Artie Wade, últimos 250 en la punta el que persevera, Vicky Starr adentro en el tercer puesto Artie Wade, el que persevera, Persevera defendiendo el comando, se le presenta por dentro y Melontein afuera Artie Wade, el que persevera, el que persevera, gana el evento, el segundo es reñidísimo allí, está Melontein salen débil, afuera Artie Wade, después Vicky Starr, más atrás Sonichuelo y después Gran Ciudadano. ¡Oh!